Dos veces se aman, es que sean queridos No tienen albedo, todo es puro amor Recuerda del sitio, sí, del cantador Donde acariciaste de primer amor No le pedo al cielo Y a la providencia, que me da licencia De volverte a ver Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato, te doy mi retrato Siempre vas de amor Porque no encontraron sonido de amor Adiós para siempre Para siempre, adiós Pronto nos veremos Porque todos los dos Compa Hugo por ahí, saludos Arriba, te boca, pariente Torrenciales de la sierra Y esto dice ¡Vamos con paparra! El día primero de octubre Se le concedió a la ley Que Agapito Casanola Se presentó a Monterrey Se le concedió a Monterrey Al gobierno del Estado Al gobierno del Estado Se levantaban el caso Que andaba de revelado Compa Alejandro Contra el gobierno del Estado Tampoco andaba de revelado Ando escapando mi vida Desde que más te ha perjado Música de la menoría donde me agarré a balazos con el mayor entería ¡Vale, compañero! Este mayor entería era un jefe militar se tendía sobre el caballo no le fueran a pegar ¡Báilele, báilele! ¡Báilele con paparra! ¡Báilele con paparra! Cuando llegaba al océano preparaba y los cortaba llevaba gracias a Dios y al caballo que él montaba ¡Adiós! 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 ¡Adiós todos mis amigos que tengo en esta región estado de Tamaletas y también de Nuevo León ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós todos mis amigos que tengo en esta región estado de Tamaletas y también de Nuevo León! Es que nos gustan mucho No, esto compadre, pero, pues, es batalloso, tú no. Bueno, pues, cuerno. Después el corrido del cuerno, el chivo, claro que sí, para complacer con mucho gusto. Bueno, bueno, arriba el compadre, pero, Pablo, con paparrita, por ahí el cumpleañero, Fierro Torrenciales de la Sierra y Estudice. Estando en aguas calientes, te avise cara a un amigo, tomé en mis manos un arma, llamada, cuerno de chivo, sus ráfagas son malditas, no hay hombre que quede vivo. El comandante Aguilera, sonriendo, dice a Rodrigo, hoy por ser día de tu santo, será un hermoso motivo. Hoy viene a hacerte un regalo, le traigo un cuerno de chivo. Tiene el cañón decorado, las casas llenas de amador, entre ostaciones de plata, por todo su alrededor, es el arma que merece, un hombre que es de valor. Un arma de colección, por todos muy codiciada, por la punta del cañón, también es lanzagranadas, a otros en comando, a la región de la nada. Ese artefacto de muerte, de llena, no se lo mandaron. Dicen que allá en Zacatecas, mató dieciocho soldados, en las manos de un valiente, no hay quien se quede parado. Vamos al cuerno de chivo, a cuantos lo matarás, es el arma preferida, por todo en Culiacán, si aquí no nos encontramos, nos vemos en Mazatlán. ¡Vamos! Pero seguíamos por ahí con el cuerno de chivo. Compa carritos por ahí. ¡Vamos a ver por ahí corrido el sapo fierro! ¡Corre, corre, video! ¡Andrés, torrenciales de la sierra y esto dice! ¡Vamos, paparrita! ¡Vamos, paparrita! ¡Vamos, paparrita! Volaron sapos con una carreta en ceja De unas orejas llevaba los trenes de una cocina ¡Vamos, paparrita! 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 ¡Vamos! 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 Regresamos ¡Torrenciales de la Sierra! ¡Juego Papá! ¡Vamos! Volvemos con la multis... ...Cierreña en largo y... ...100% torrenciales ¡Cierre! Andele, vamos a empezar por ahí, claro que sí, hablando claro para el compás Pedro Pablo, torrenciales de la sierra, pariente y esto dice... Siento en el alma, mucha al gana de llorar, pero no lloro, porque tengo mucho orgullo, tan despreciado a este amor que fue tan tuyo, no más morirte por el mundo aventurado. Pero algún día de mi amor te harás de acordar, que tú a mi lado volverás a arrepentirá, con la esperanza que te jure yo la herida y el sufrimiento en el alma totalirá. Pero en ese hotel vale nada que no regreses, y es que no quieres laborear una venganza. Hoy lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro lo que tengo y la confianza. Pero algún día de mi amor te harás de acordar, que tú a mi lado volverás a arrepentirá, con la esperanza que te jure yo la herida y el sufrimiento que en el alma te traerá. Pero en ese hotel vale nada que no regreses, y es que no quieres laborear una venganza. Hoy lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro lo que tengo y la confianza. Soy un hombre de negocios, no me gusta la violencia. Pero hay veces que de plano se me acaba la paciencia, y ahí es donde está el problema. Tengo que ajustar las cuentas, tengo todo lo que quiero, no me acabo lo que tengo, pero sigo trabajando, porque en esto me entretengo, y además porque mi gente necesita su sustento. Soy un hombre de negocios, no me llame el traficante, ni siquiera me conoce, para qué hacer tanto alarde, si me miran con guaroras. Es porque de no cuidarme. Los que siempre me acompañan, son agentes del gobierno, uno que otro sin charola, pero todos traen sus cuernos necesarios en la empresa. Para poder protegernos. Soy un hombre de negocios, no me llamen traficante, no me gustan los problemas, de jugar a darme, compadre, soy amigo día de veras. Empresario de los grandes. Andere, andere pues, se quedó por ahí, hombre, negocios, complacido, pariente, claro que sí, torrenciales de la Sierra Viejón. Andere pues, claro que sí, seguimos adelante, claro que sí, saludos. Compa Uca por ahí. Para el compa Kenny por ahí. Compa Parrita, el cumpleañero en esta noche, pariente. Para el compa Peropalo. Para todos los amigos, familia por ahí, del compa Parra. Para el compa Juan Charrasca por ahí, claro que sí, también. Saludotes, Mario Quintal está bien Fierro, vamos Forenciales de la Sierra, ahí está que dice A ritmo de comilla, claro que sí, para que baile Bonito, fierro ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamodear ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamodear La del moño colorado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por allá, por allá, por allá, por favor Ahí está, ahí está, lo leo ¿Cómo, Pancho? Me traes todo el día mareado Me traes todo el día mareado Sale el moño colorado Fierro Con los torrenciales De la Sierra Fierro De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del bonito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del bonito rojo Me quisiera yo casar Al el moño colorado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cabando, preciando, haciendo tortillas? Me traes todo el día mareado Vuelta y todo el día pareado La del moño colorado La del moño colorado Claro que estoy complacido, con mucho gusto Seguimos adelante, avanzamos Seguimos adelante, claro que sí para el compa Parra y su familia De parte del compa Miguel Torrencial Quiero decir el corrido de la muerta pariente Torrenciales de la Sierra, vámonos Señores, pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un cajero En la Sierra de Mequiquillo Al pasar la guardarraya Dejo abuela el nuevo león A una joven muy hermosa El trojero levantó A tu paz es esa brecha Manejamos hoy con cuidado Al colgar muy peligrosas No te vaya a pasar algo Música 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 Es aquellas lucecitas Que se despisan allá Es el rancho de mi padre Y ahí me voy a bajar Música A los tres o cuatro días El trojero regresó El trojero regresó Que le tomó en aquel rancho Y por ella Y por ella preguntó Música Señor Pasele pa' dentro Déjeme explicarle yo A esa joven que usted muestra Hace un año que murió Música 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 Subas parientes torrenciales Música Un poco de sol. Desde que no me las uvas me gustan, pero las morenas como las uvas son dulces y ocre y va. Que así eran ellas y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal. Y dije que no sembrarás las uvas por el camino, porque la gente que pasa corta de él, mejor recibo y así las compré. Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal. Pedazón y media vara, pedazón. De limón verde que el que tiene, que amor en lejos se acuesta, pero no duerme y así las compré y las voy a dar. A cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal. Las uvas que me adoraron le dicen, a la más verde es que el que está. Siempre hay tierra ajena hasta la semilla pierde y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal. Los tres amarradores parientes y eso dice. ¡Vamos a la historia, compadre! ¡Vamos a la historia, compadre! ¡Vamos a la historia, compadre! Ese rancho hacia Bampo, era el centro de reunión Ahí operaba la geola, y los hermanos Rascón Unos para Navajoa, y otros para irrigación ¡Vamos! 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 Es un regalo que yo te traigo y que nunca olvides que te amo yo! ¡La despedida siempre es que siempre hay abrazos en todo el dolor! Pero el destino marcó el camino, de nuestras velas no hay salvación Dice el refrán que en donde hay amor, donde come uno, come los dos Dice el refrán que en donde hay amor, donde come uno, come los dos ¡Báile de compañero! No lo entiendo, no lo entiendo No había pensado, me voy contigo, pues algún día tendría que ser Mi compañera en esta vida, yo soy tu hombre y tú mi mujer ¡Báile de compañero! 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 Arriba en el sinapariante y esto dice ¡Vamos a mamar! Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí, ¿por qué sufro? Si no me han de consolar Pueden pedir lo que quieran Pero sé que me contengo A la tristeza más grande Que en el mundo no has de hallar Como si andara contigo Tienes barricada mi vela Como si andara contigo Quieres que yo me decida Al corazón traicionero Que vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de creer Puedes pedir lo que quieran Pero sé que me contengo A la tristeza más grande En el mundo no has de hallar Como si andara contigo Tienes barricada mi vela Como si andaras conmigo Quieres que yo me decida Quieres que yo me decida Al corazón traicionero Que vas a comprometer Quieres que yo me decida Antes me harán prisionero Que dejarte de creer Andale pues Seguimos adelante Avanzamos